Un verano te fuiste a Argentina, a un congreso, y en ese momento yo estaba viendo Floricienta, a tope. Y entonces le dije, mamá, ya que vas, cómprame todo lo que haya de Floricienta. Pero claro, en Argentina había terminado la serie hacía años. En los aeropuertos no había nada de Floricienta, porque pregunté en todos los que hay. Pero luego cuando llegué a Puerto Madryn, que ya me podía recorrer la ciudad, todas las librerías, hasta que lo conseguí todo. Mochilas, lápices, gomas, sudaderas. Que las usó. Que las sigue usando todavía. Claro, allí había terminado la serie, entonces debieron de sorprenderse un poco. De esta señora, media loca, que llega obsesionada con conseguir cosas de Floricienta. Y yo dije, no, no, ¿y aquí dónde lo puede haber? Claro. Que tengo prisa. Es como si viene un argentino aquí y quiere cosas de manos a la obra, pues te choca.